Hola a todos, ¿cómo van? Aquí estamos en un nuevo vídeo de Roblox y ya sabes que si te gusta solo tienes que pinchar el botón de like Estamos en Deathrun... Joder, acababa de ver un diamante y quería pillarlo, pero pues no ha sido posible A ver, me han apetecido hoy unas carreritas, hacía bastante tiempo que no entrábamos Y no quiero que me pase justamente como me ocurrió en Murder Mystery De empezar y morir constantemente en las primeras trampas y todo esto Entonces pues a ver un poco, ¿no? ¿Cómo se dan las cosas? De momento, vale, creo que... ¿La ha dado? Sí, la ha dado a la trampa Ya han caído un par de personas, cuidadito ¡Uy, mira! La roca ha subido con la persona Eso creo que nunca lo había visto La roca ha subido con la persona que ya estaba en el otro barrio Escúchame, esto va muy rápido Esperadme, por favor Eh... Uh, yo me iba a balanzar Menos mal que le ha dado justo antes de tiempo, eh Este, este se supone que ya está dado Yo ya, es que no, no sé Vale ¿Por dónde salen las lenguas esas? No tengo ni idea Pero supuestamente ya la ha dado así que ya no deben de salir Venga, vamos bien, vamos bien Quedamos cuatro personas todavía Al menos de las primeras no he muerto Aunque sí quisiera llegar al final o sobrevivir hasta el final Hasta que alguien se cargue al killer Aunque no sea yo Ay, ay, ay Aquí había una trampa Ay, ahí había una trampa Y yo no me la sabía Tengo miedo Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo Estoy aquí Vale Ay, y si, y si el cañonazo Y si la bola me hubiese dado a mí Me la estoy jugando demasiado para lo que estoy diciendo De que quiero sobrevivir Realmente Aquí no pasa nada Ay, no pasa nada Bien, Cristal Bien, estás abriendo camino Buah, pero ahora llega la prueba mortal Esta sí que me mata a mí Estoy, no, no, no Me van No, tramposo He abierto camino todo el rato para que ahora vayas tú y te lo cargues No es justo Qué terrible situación Espérate, espérate, espérate Recorto camino, recorto camino No Tramposo Estaba haciéndolo todo para que ganase él ¿Qué dices? Me siento súper estafada No me fastidies lo que acaba de suceder ahora mismo Nada, flipando estoy Estoy enfadada con la vida ahora mismo Literal, no te puedo creer lo que acaba de ocurrir Me toca a mí Vale, me gusta la idea Venga, vamos a cargarnoslos a todos Por descargar la rabia que tengo ahora mismo dentro Es que mira, van vestidos iguales esos dos Yo creo que estaban haciendo tiempo No me fastidies Estaba abriendo camino todo el rato De repente la última trampa lo deja pasar ahí como si nada Ahí está Ay, no, qué mal La primera no va a ser, oye Vamos a ver Vale Bien, bien Por lo menos han caído un par de ellos Eso me gusta Lo que pasa es que todavía quedan demasiados Eh Bola, 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 bola ¡Wow! ¡Qué barrida acabo de hacer! ¡Cuánta gente me he cargado! Impresionante Tres jugadores Uno va con un lag bastante terrible Los otros ya me encargaré yo De que no sobrevivan Y Bien, ¿no? Eh No he visto que haya Sí, bueno Pone dos corredores No parecía que hubiese caído Pero sí Vale Me quedan dos y muchas trampas por delante Confío en mí misma ¿Yo para qué le doy? No sé Ha sido un acto reflejo en realidad Vamos a ver Tengo que tener ¡Ay! ¡Me han engañado! Estoy media lenta Estoy media lenta Pero no pasa nada No, me están engañando en todas A ver Todavía tengo fe No puede ser ¡Uy! ¡Las cajas! Ahí está Espérate, espérate Que todavía le puedo dar a esta ¡No! ¡Se movió! ¡No justo! ¡Se movió en el último momento! ¡Ay! No le pude dar de vuelta No pasa nada Una persona O sea Somos uno contra uno Y Y las explosiones Vamos bien ¡Pum! ¡Pero si no! ¡Oh! ¡Qué mentira! ¡Le he dado enterito! ¿Qué dice? Solo tengo que aguantar un poco La mano está muy cerca Tiene que ser mi estrategia Ahora mismo Vamos a ver Si lo consigo No, no Hombre, no Ya se ha quedado En el barril A ver Estoy tensa No quiero que me gane La mano está ahí La mano está ahí Solo tenemos que aguantar Un poco más Y le quemo Finalmente Bueno Se ve que la pérdida Cargándome a la gente No la he perdido ¿La pérdida qué? La práctica No, no Si hoy No conecto Dos con dos La verdad La práctica Matando gente No la he perdido Lo que sí he perdido Es más bien La de supervivencia Vamos a ver Si ahora podemos hacer mejor Tenemos ahora mismo Una gran oportunidad Para demostrarlo ¿Vale? Por cierto Coco te mando Un beso Un saludito Un abracito enorme Que te estoy viendo aquí Con dos de los ítems Del canal Y se agradece Un montón Ya te lo agradezco más Y me dejas sobrevivir Bueno, en realidad No quiero que me dejes sobrevivir En plan a propósito Pero sí que Quiero sobrevivir Sí Definitivamente Todavía sigo mosqueada Con la partida de antes Con la primera que hemos jugado O sea No sé Estoy enfadada Con la vida Constantemente Parece ser Vamos a ver Podría ir por ahí Sí Pero no sé si me atrevo Ahora que ya ha pasado Un montón de gente Vale ¿Por qué la gente Se acercaba a la explosión? ¿Querían morir? ¿Cómo es esto? Ahí tiene una sartén Yo quiero Qué gracia Me acaba de recordar Un poco a Rapunzel ¿No? Vale Llegamos bien a tiempo Para que no se nos escape Demasiado Vale Esto no debe ser Demasiado complicado Porque simplemente Te das así Te da la vueltecilla Y ya está Sí me preocupa Un poco más esto El dragoncillo este O el coso que sea Cogí monedas Cogí monedas Se activó Bien Ay Qué susto Pensaba que llegaba Hasta aquí Por un momento Venga Vamos 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 Ya no quiero Ir abriendo camino Porque luego me siento Súper decepcionada Si vuelve a pasar Lo mismo de antes Podría ir por detrás ¿Verdad? Eso es lo que hace Mucha gente Y pierdes un poco de tiempo Pero en realidad Lo ganas Porque el bicho Se supone que no Viene a por ti Por este camino Y bueno Si viene Pues lo puedes Es esquivar De alguna manera Vale 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 Vamos más o menos Todos bien Bien igual Ostras Ese tronco Ha estado cerca Eh Vale Quedamos cuatro todavía Yo sé que aquí Puede salir este tronco Disparado Y matarme En cualquier momento Vale Ha sucedido así Tengo un poco De miedo Voy a morir En cualquier momento Lo he esquivado De una forma Que yo no sé Ni cómo Por cierto Estoy buscando A Coco Vale Está aquí Ay que me caigo yo sola Vale No Este va a ser El difícil Creo yo Ay 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 No Coco no Coco dale Coco dale Coco dale Que no ganes Coco dale Por tu vida No puede ser No 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 puede No puede ser No te lo creo Indignada Me va yo En este momento Al final Ha conseguido Sobrevivir Una persona Espérate que acabo de ver Parece que alguien Ha salido disparado Por algún lado No sé Pero Oye Se supone que ya Eso de quedarte Juntito ahí Ya no valía Ya eso no funcionaba Pero bueno Parece ser que finalmente Si Las cosas cambian O la gente se sabe De los trucos Para como hacerlo Exactamente Que se yo Pero bueno Sea como sea Por cierto Voy a reclamar Mi ticket diario Porque Pues no tengo ni idea Pick up 90 coins Pick up 90 coins O sea En fin Mi inglés Vale Al menos siento Que si me quedo Un poco más tranquila Porque no he muerto Así como que En la primera prueba Ni nada He llegado hasta la última Ya en la última Pues me han entrado Las prisas La angustia Y todo un poco Y no he sabido Contenerme Y no ha salido bien La cosa Por cierto Que pruebas tengo Para los estos Vale Ninguno Tengo un poco de miedo Básicamente Porque esta persona Llega casi que al final Siempre Y entonces Siento que va a ser Un buen killer Entonces Vamos a ver Vamos a ir con cuidado Vale Ya ha puesto La trampa Del gusano Gigante Así que vamos A tirar Para adelante O sea Yo voy por el lado En el que menos monedas Hay Interesante Mi punto de vista La verdad Vale Aquí hay una Ahí está Aunque vaya Más atrasada Quiero Quiero ir Sobre seguro No te lo creo Pensaba Estaba viendo Que Estaba En Amarillo Por eso he pasado O sea Yo ya si He visto esto En amarillo Y pensaba Que no podía Darle Y por eso Me ha aventado Ya cuando he visto Que estaba ahí parado Digo Le va a dar Me he equivocado O se ha vuelto A activar rápidamente O cualquier cosa Y me va a dar Que mala pata Queda Un solo Un solo corredor Vamos a ver Que tal Se le da Vamos a ver Quien gana De los dos Es Es difícil La tarea Eh Igual Voy a coger Todas las monedas Lo primero Y luego Quiero ver Si realmente Ay mira Como es que le ha dado Si no ha hecho Ningún amago Por lo menos No lo ha aparecido No Espérate Espérate No me des Vale Lo he dejado encerrado Pero Puede ser el truco De las bombas De echarla fuera Uy Que le explote Encima Casi Vale Vale Si que sobrevive Que bueno Así que vamos Compañero Llévanos A la victoria En realidad No nos lleva Porque es una competición Un poco entre todo Entonces la victoria Solo va a él Pero pues que se yo Aquí lo tienes Aquí lo tienes Ahí está Vale Si que le llega O sea a ver Si con todo el tiempo Que tiene No le da Hubiese sido ya Un problemita Creo yo Pero ha conseguido Darle Así que Todo más Que perfecto No sé Ha sido medio raro Lo de hoy Como que por un lado Nos ha salido medio bien Y por otro Un poco Desastre Pero nada Solo es la falta De práctica Gente Sea como sea Lo vamos a dejar Por aquí Ya sabéis Que tenéis Las cositas importantes En la descripción Y si te ha gustado El vídeo Likeame Y dejame un comentario Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!